En las horas de la tarde salió desde la ciudad de Medellín un bus con 40 estudiantes universitarios del departamento de Arauca. Con la ayuda de la Gobernación y la Alcaldía de Arauca se logró el traslado. Gracias a Dios ya, si hoy es posible, los muchachos arrancan de Medellín hacia la ciudad de Arauca o al departamento de Arauca de una forma satisfactoria. Y puedo decirlo, me siento contento porque independientemente de muchas dificultades que hemos tenido, pues ya se nos va a dar lo que en realidad queremos, que es que nuestros hijos lleguen al centro de nuestra familia. Según el vocero de los padres de familia, son 40 estudiantes y que a última hora dos tomaron la decisión de no viajar. Tenemos presupuestado para 40 estudiantes, pero a última hora dos niños dijeron que no, entonces van a llegar 38 jóvenes. De los cuales hay 5 que se quedan en Tame y 33 van a llegar a la ciudad de Arauca. Los estudiantes universitarios deben de cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Se están cumpliendo con todos los protocolos de seguridad porque, usted sabe, no es decir vamos a traerlo, no. Hay que cumplir con el protocolo para que podamos decir, gracias a Dios, los niños llegaron de una forma eficiente y en buenas condiciones de salud y van a cumplir con la cuarentena, que es lo primordial porque no es nada traerlo si no cumplimos con las normas, pero si los traemos y cumplimos las normas, tenemos por seguro que vamos a sentirnos nosotros como papás orgullosos de ellos. Los padres de familias y estudiantes deben de tener responsabilidad en cumplir con el aislamiento por 21 días. Mire, de una vez quiero hacer un llamado a los papitos, que seamos responsables con nuestros hijos, porque no es traerlo, no. Es hacer de que ellos cumplan en real todos los protocolos, porque no quiero, y eso sí de verdad lo voy a decir a nivel personal, no quiero que lo que estamos haciendo hoy y cuando nuestros hijos lleguen vamos a sentir una alegría inmensa y después si ellos no guardan el protocolo, entonces va a ser un dolor de cabeza. Eso no quiero. Entonces, papito, por favor, vamos a comprometernos que nuestros muchachos van a estar en casa, van a estar cumpliendo la cuarentena y cumpliendo los protocolos que es lo esencial. El vocero de los padres de familia en Arauca dio a conocer quiénes fueron los que aportaron para el traslado de sus hijos. Primordialmente, pues sí, de verdad quiero darle el agradecimiento a nivel personal a lo que es la administración departamental, al doctor Facundo, al doctor Medardo Tobar, quien hemos trabajado de la mano, y también a nuestro alcalde, el doctor Edgar Tobar, quienes de verdad, verdad fueron las personas que de pronto, con mayor énfasis nos pudieron colaborar. Claro está que detrás de ellos hay unas personas, como fueron tres diputados, la doctora Mercedes, la doctora Kirife y el diputado Carlos. Y por ahí aparte, pues, otras personas que también se hicieron partícipes de esta, digamos que teletón, el señor Olkin Rolón, el concejal César Atalla y otro concejal, no me acuerdo el nombre, me disculpa, y el compañero Carlos Sierra. Pues, gracias a ellos, ya los papitos, digamos que el protocolo, perdón, el valor del pasaje nos va a minorar, pero, sin embargo, todavía cree, todavía estoy buscando porque me faltan unos recursos, pero bueno, no interesa, para eso estoy, para eso estamos, y con la benedad de Dios, nuestros hijos van a llegar mañana o pasar mañana feliz y los vamos a tener en casa. Los estudiantes universitarios estarían llegando a la capital araucana el sábado o el próximo domingo.